Familiares de una persona que falleció al parecer por COVID-19 en el municipio de Fortul desmienten esta versión a través de su hija por medio de un video que nos hacen llegar a este medio de comunicación. El paciente padecía una enfermedad renal. Quiero darle una información a la comunidad de Fortul. Nosotros, familia del señor Juan Carlos Herés Patiño, más conocido en el municipio de Arauquita, queremos desmentir los rumores de que murió de COVID-19 y que también estaba en un abandono social. Él padecía de una enfermedad hace 13 meses de problemas renales, en donde asistía a la clínica de Saravena por medio, donde le practicaban diálisis. En la clínica tenían protocolos de seguridad, donde tomaban la temperatura a todos aquellos. El día domingo, 2 de agosto, él sentía temor de que lo llevaran al hospital, ya que padecía de tensión alta. Él presentía de que allí, en el hospital, lo iban a perjudicar y a culpar de que podía morir de COVID-19. A las 9 y media de la noche, fue ingresado. Al entrar al hospital, él se desmayó. Posiblemente, le dio un ataque cardíaco. A las 12 y un minuto de la medianoche, el 3 falleció. Según Angie Lorena Jerez, hija de esta persona, dijo que los médicos le informaron que durante casi una hora y media, reanimaron a su padre, pero no fue posible. La doctora habló conmigo y me dijo que habían durado hora y media reanimándolo, que lo habían entubado, cuando a él no deberían haberle hecho eso. Él, su corazón era muy débil. Al entubarlo, su corazón no le palpitó más y le dio un ataque cardíaco. Realmente, quiero desmentir que él murió de COVID-19 cuando él no es cierto. Quiero darle un consejo a todos ustedes, que si su familia, algún familiar está enfermo, por favor no lo lleven allí, busquen algún otro método para que esté bien. Llevarlo allá va a ser para que allá lo maten o algo así, como nos pasó con mi padre. Él sentía mucho temor por eso, pero él no estaba enfermo de eso. También denunció que el director del hospital en el municipio de Fortúl no le quiere entregar las pertenencias de su padre porque le exige la prueba del COVID-19. El director del hospital no me quiere entregar pertenencias de él. ¿Por qué? Porque me tengo que practicar la prueba. ¿Para qué? ¿Para que digan que estoy también contagiada? No, no es así. Él me dice que a los 10 minutos de él ingresar al hospital, mi padre fallece. Entonces, están mintiendo porque la doctora me dijo que había durado hora y media reanimándolo. Entonces, por favor no crean en cuentos. Y les agradezco que por favor dejen de estar mirando a la familia como personas contagiadas o algo así. Que eso se hace sentir muy mal a las personas. Que estamos en un profundo dolor por la muerte de mi padre. Otra de las denuncias que hace esta mujer, que algunos médicos de este centro asistencial le informaron que su padre no había muerto por coronavirus. En el hospital la doctora le dijo a mis primos que mi padre no había morido de COVID, pero que tocaba pasarlo por COVID. Y eso lo podemos sostener en cara de ellos. El día lunes a las 7, 8 de la mañana, lo desaparecieron del hospital. Dijeron que ya lo habían enterrado, no nos quisieron decir dónde estaba enterrado. En la tumba lo grabaron con un apellido falso, que fue identificado como Juan Carlos Jerez Ramírez. La familia de esta persona le hace un llamado a las autoridades para que investiguen este caso donde murió su padre y lo han reportado por muerte de COVID-19.